Los sicarios volvieron a accionar sus armas de fuego en el municipio de Tuluá. El hecho ocurrió en la tarde de este viernes 9 de noviembre en el barrio El Bosque del Corazón del Valle, donde un joven de 18 años de edad identificado como Víctor Ricardo Aguirre Parra fue ultimado por desconocidos quienes le dispararon en repetidas oportunidades cuando, según las autoridades, este se encontraba departiendo con un grupo de amigos en el sector. El cual estaba a la orilla del río, al parecer estaba con otras personas. Llegan en una motocicleta y sin mediar palabra le disparan. Al parecer tiene tres impactos. En este momento se está haciendo un barrido. Hay una información que arrojaron el arma de fuego al río. Entonces se está haciendo una verificación con unas unidades de policía. Y en la parte alta también se está verificando porque, al parecer, ellos prendieron la fuga por la parte alta del río Morales. En este momento estamos haciendo la verificación. También señalar que por parte de la Policía Nacional estamos ya verificando una información que llegó importante para analizar este caso con la Policía Judicial, CTI y Fiscalía para adelantar las capturas correspondientes a esta situación que se presenta acá en el barrio El Bosque. Gracias. 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 Gracias.